el juego de estrategia favorito de un servidor un juego en el que comencé siendo el conde de Santiago y de Tui donde perdí todo a mano de mi archienemigo el duque de Cantabria pero poco después me convertí en el duque de Portugal y poco a poco fui conquistando más territorio hasta recuperar lo que era mío y dentro de poco heredaré todo el duque de Cantabria y después me enfrentaré contra el rey de Asturias bueno, 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 que un día de estos os voy a demostrar quién la tiene más gruesa, si yo o mi hijo vale gente, muchísimas gracias a todos por venir como siempre yo sigo grabando esto, lo estoy grabando la serie antes de publicarla con lo cual no puedo contestar a vuestros comentarios no los puedo poner en práctica seguro que he cometido errores si vosotros os habéis dado cuenta estoy seguro de ello pero bueno, el tema es que si estáis viendo esto es que ya he sido padre y quería dejar contenido subido a Youtube para que os pudierais seguir divirtiendo y además así tenía una excusa perfecta para grabarme un poquito más de Crusader Kings que es que, coña, no lo digo por decir, es mi juego de estrategia favorito por cierto, en la descripción os pongo siempre links por si os queréis comprar el juego pues eso, pues ya está, se lo compráis con descuento y a mí me apoyáis, etc. bueno, nos habíamos quedado en que estábamos acababa de decir que sí que iba a apoyar a mi esposa la duquesa de Cantabria, se la habían revelado los campesinos hay bastantes así es que vamos a ayudarla más que nada porque si no va a perder territorio con respecto ¿sabes? que no es plan, que no es plan vamos a por ellos, vamos a por ellos vamos a ver si podemos que tiene además varios, tío eso es como que what the fuck va, va, tira, tira, tira para allá vamos a poner más velocidad y nosotros, bueno, pues hay que ir viendo a ver que ¿cómo se la vamos a liar un canciller? bueno, así to' huaper este reasignado, administrador, no, pero este es mejor administrador la infanta marquesa elvira de Asturias mi vasalla a ver si así te caigo un poco mejor o al menos 15, tío es que es mi vasallita la condesa de Salamanca que te voy a tener que quitar lo que es bueno, da igual, quédate ahí, condesa a ver, le reventamos, vale ya está hecho, creo, victoria victoria, bueno, victoria, revuelta campesina vale, y ahora un momento lo que puedes hacer ahora mismo es volverte ¿esto aquí me puedo disolver? sí, te disuelves perfectamente, vale ahora vamos a ganar dinerito y vamos a pasar por aquí a ver 10 pavetes, acepto corte prisioners, prisioners, prisioners a ver, que podemos sacar de ti bueno, acciones masivas voy a pedir rescate a estos cuatro vale perfecto y recordemos que por fin tengo un hijo que ya no es monger mi hija la monger al final ha terminado pero esa pobrecita, en verdad vale, yo tengo un 18, esto es la repolla vale, y mi hijo varón va a salir un pedazo de personaje este va a ser el futuro rey de Asturias tiene pinta que mi hijo será el rey de Asturias y luego pues tendremos unos enemigos aquí bastante poderosos a los que no sé cómo vamos a vencer podríamos ir conquistando a esta gentucilla los de Badajoz lo que pasa es que claro tendrá aliados ahí pues de la polla no puedo con todos salvo que empiece a sacar yo aliados también así en plan super mega chachi ¿sabes? porque tengo hermanas por aquí que no hemos casado esta tiene me entiendes una borracha claro, porque no se ha casado nunca a ver poder de alianza con el enano pero este no se había casado ya con los hijos de alianza de este matrimonio serán de la dinastía del cacique me da igual que lo sean acepta, ¿no? al final obviamente me va a decir que no tú tienes un 560 bueno, sean unos mil y muchos vale venga, enviamos propuesta perfecto tengo más hermanas que en este ya está la larguilucha tiene 17 añitos a ver poder de alianza de nuevo 1500 no tengo una más bueno, venga valiendo y luego tengo esta la de coimbra que la vamos a casar a ver aquí poder de alianza y tú tienes perfectísimo estamos hablando que me pongo una alianza bastante potente y siempre que tengas prestigio para llamarles pues muy bien excelente me lo acepta este me lo acepta este y me lo acepta este yo claro, ahora tengo una hija normal que también podríamos buscar una buena alianza claro, sus hijos tendrían derechos y esta sí que hay que buscársela en plan para luego hacer una guerra o algo así en plan con alguien desde Asturias pero esto ya es una movida tú no tienes así un hijo claro, pero el heredero es este tú no tienes un hijo varón tienes una hija vamos a esperar un poco a ver si le sale un hijo varón las personas de mis sueños vuelvo a despertar con el corazón acelerado y los restos de un fuego ardiente ardiéndome en las entrañas han pasado muchas noches desde que compartí lo he hecho con la hermosa mujer a quien encontré en una de mis escapadas nocturnas pero mi añoranza no hace más que crecer debo encontrarla gano estrés o perder estrés perder estrés lo mejor sería olvidarme de llegar a pierder estrés sí señor eso es bueno bueno la movida es a ver esto esta gente ¿quién? estos son árabes son moriscos tú es que al de Asturias no puedo yo es que tienen aliados demasiado poderosos tío 3700 esto es el duca hartado de Aquitania y el rey de Aquitania es en mi 500 y pico es que no no tengo nada que hacer con eso salida no tengo nada que hacer Inglaterra se ha ido un poco a la mierda antes era muy poderoso ahora es un mierdecilla tío Bretaña 3800 ojos no te los comas de vista ¿tos han sido reyes? Inglaterra ya es y el heredero es este pero ¿cuántos hijos tienes tío? duca sirve de de Wessex hostias no no si ahora mismo lo único que puedo hacer bueno podríamos declarar la guerra a mi mujer que no quiero porque no quiero romper la alianza desgarramantes terceros y condam que es de Iure claro ahora mismo estoy un poco parado con los de Badajoz mejor no liarnos el branco tiene aliados ¿con quién? con estos podemos intentar lo que pasa que ya sabéis cómo va a terminar todo esto Najera a todo que hay asturleonesa ¿y esta está independizada? está además en guerra con los de Navarra para hacérselo los derechos de la infanta marquesa la infanta marquesa es y cuáles son sus derechos por esto no o sea el título de disputado igual sería esto ¿no? podría hacerlo pero es una vasalla mía que iba a conseguir dos condados ¿sabes? y le damos Najera y sería añadir otra cosa pues a lo mejor es aceptable a lo mejor deberíamos tío y este era musulmán es que tampoco tenemos mucho más que hacer ahora mismo en verdad cuando ya tengamos todo esto unidos pues por supuesto lo que puedes hacer es seguir invirtiendo ¿vale? y crear cositas ahí to' guapas aquí tengo hueco en Tui ¿qué me deja construir aquí? castillo no porque tiene una ciudad vale podemos mejorar esto aquí todavía podemos ponerle cosas que no sabría yo muy bien aquí es la catedral avance te da impuestos impuestos de posesión crecimiento al desarrollo muy bien piedad no sé qué la catedral pero construir son 700 pavos tío y si ahorramos y empieza a construir la gran catedral de Santiago de Compostela el lugar sagrado de esta zona atrae peregrinos cristianos de todo el mundo conocido la gran catedral no solo es una maravilla de ingeniería y de arte es un refugio para viajeros y un prestigioso monumento de honor a sus mecenas dice la fe del titular considera que este es un lugar sagrado vale claro esos son los requisitos solo me falta el dinero igual debería de ahorrar y empezar a construir esto para empezar son más 2 de oro solo por tenerla luego impuestos de posesión más 20% eso es una pasta también luego crecimiento al desarrollo un más 20% es que es la hostia y crecimiento al desarrollo más 0,1 al mes es que es la polla tengo que hacer esto tengo que hacerlo vamos a ahorrar muchísimo dinero pero bueno vamos a ahorrar ah es verdad yo tenía que mirar me acabo de acordar voy a invitar el pretendiente donde está esto aquí intriga anzuelos y secretos hostia tengo anzuelos en todo el mundo a este este estás fatal tú eh exigir pago y el mago no tiene suficiente oro shit esta no tiene dinero este mi hijo y esta no tiene dinero y tiene el morro chichi nada pues nada los anzuelos que tengo son basura ¿a quién le quiero sacar anzuelos? al de Asturias maldito puto rey de Asturias tío y este es su en el momento solo tiene una hija pero nada paso oye y la elección de Asturias y rescates de prisioneros dos venga pedir todo lo que sea de dinero nos viene muy pero que muy bien sucesión del reino de Asturias soy el segundo a ver la elección ¿en serio mi mujer no me vota a mí tío? me voto a mí mismo el tío cabrón este 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 quitárselo ya y este está votando pero 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 mujer ¿por qué haces eso? ¿por qué no me votas a mí? ¿por qué no quieres que sea el puto rey? deberías de dejar que mujer tengo que mujer que mujer ya sabéis y ahora le hacemos la guerra a esta mientras tanto yo creo que sí pero si quería ahorrar para no lo sé en serio y a este no le puedo hacer la guerra directamente no puedo no tienes que asus belli y vamos a hacer una cosa que este me va a dar a mí un voto creo y si no por lo menos un territorio más que me voy a añadir estoy sacando esto aquí y este de Najera lo voy a hacer simplemente para que se me una el ducado y tendría no me gusta porque entonces la de Salamanca iba a tener dos condados pero bueno me da un poquito igual ahora mismo ¿vale? vamos a declarar la guerra a esta sorry tiene no tiene aliados o sea que va a ser una guerra muy fácil declarar la guerra por los derechos de la infanta marquesa ahora bastante prestigio pero bueno declaremos la guerra cambia esto aquí a León y vamos a reclutar los ejércitos la música del señor de los años este está haciendo la guerra con estos ya no puedes hacer nada si además no puedes ni con ellos va mientras tanto bueno ahorrar mientras tanto no puedo porque ahora mismo estoy gastando en ejércitos y eso pero bueno tribulaciones del torneo como duques mi deber asistir a un torneo de justas local pero los competidores se han retrasado y queda al menos una hora para que empiece la cita mira mi hijo de que la puta música de verdad mira a mi alrededor y ve a mi esposa la duquesa Munia que se sienta bajo un pabellón con un gesto de aburrimiento absoluto por otra parte acabo de ver a un mercader dejar un carro lleno de vinos especiales por un rato con Munia bajo el pabellón se hace mi amiga a lo mejor así vota por mí o qué tío pierdo estrés y recibo el rasgo veo ni de coña y perder un poco de estrés no esta vez se hace mi amiga y ahora van a venir a intentar defenderse o no van a poder bueno ya ves a ver quién se me ha salido ahora el mariscal el mariscal de tu piel me ha dicho pues necesito un mariscal no tengo ni uno bueno eh macho reasignar pero este es mi administrador joder mi vasalla la alcaldesa que es terrible eh asigno T y un momentito cuál tiene menos control 100 100 100 100 100 100 todos 66 tui 75 benavente 82 león vamos a mejorar león del todo que león está chetoide vale eh ahí estamos amen canto Gregorianum venga vamos que esto va a ir rapidísimo de mecha corta pero bueno esta es mi otra hija este importa menos estamos observando que todo es muy machista porque la edad media era muy machista estaba observando a Muni a jugar con otros niños cuando Zenaru intentó tirarla al suelo de pronto se armó una gran pelea entre los niños Muni se mantiene irascible bueno ganas estrés irascible indulgente más diplomacia me da un poquito igual aquí esta como salga un poco porque Najera espérate y Najera o sea Najera Navarra pero bueno que no estoy en directo y se está suscribiendo a la peña tío esta gente está en guerra con estos nada más y Najera tiene aliados ah no que tiene doble guerra contra mí lo que ya tenía nada no le falta nada esto es mío ya bueno mío de mi vasalla que para el caso es lo mismo imponemos exigencias para pum para pin para pin pompero pom 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 pompero tu cara por tu cara si señor y ahora con este le estamos sacando derechos para hacernoslo que por cierto este tío con quien tiene alianzas con todo cristo hostias igual no podemos con ellos vale olvídalo olvídalo no 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 para 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 no saques no no para que no podemos con ellos bueno espérate que haces no se puede resolver mientras hay ejércitos hostiles enemigos y por qué quien está en Francia a ver derecho de putua sobre el condado de Saumur defensores a ver atacantes son el ducado de putua reino de asturias aliado y la duquesa de barcelona a ver que vamos ganando no pero paso esta no es mi guerra tío ya pa león paso 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 me importa una mierda el condado de putua 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 vale y esto es que no lo quiero tener ahí eh hombre puedo seguir sacando aquí derechos y tal sabes aunque sea la mía señora un momento vamos a ir por Zamora que sería el último del ducado que necesito pero es que eso ya me va a dar guerra contra mi esposa entonces paso pues tío ponte a hacer de esto vale vale ya está esto es convertir a fe del condado que ahora mismo oye las religiones no las estoy mirando hostias oporto claro pero oporto lo han convertido ellos hijos de perra violino en nada salamanca esta salamanca es ortodoxo que dices tío no pues mira haz algo útil tío convertir a fe del condado perdón aquí ahí sí dice que tarda cinco añitos y este le quedan dos para hacer esto castellano venga poco a poco lo vamos a ir haciendo todos vale y vuelve a poner esta vista disolvemos perfecto y a seguir ahorrando ahora sí tenemos que ahorrar 750 era no me parece para hacer la catedral pero es que da cheto cheto eh graneros infestados las alimañas han infestado numerosos graneros en el condado de veramente destruyendo las semillas que se guardaban en ellos sin duda que plantar para las cosechas del año que viene los campesinos arrendatarios sin nada que plantar perdón los campesinos arrendatarios que viven allí han acudido a mí en busca de ayuda dado lo nefasto de su situación se verán obligados a aceptar cualquier condición que les ofrezca pues el nivel de control cambiará en Benavente más 25 venga y siervos resentidos 90 y gano fe campesinos líderes agradecidos igual la opinión popular me la paso por el forro ¿no? dame control que es más dinero no puedo hacer mucho tu anzuelo sobre la ya ha aspirado ha aspirado tu anzuelo ha aspirado y ha aspirado no tengo más anzuelos a ver y la de espías si nos ponemos a sacarle cosillas así a mi mujer a ver seguramente le saquemos cosas eh o no sabes pero amen venga dale puedes desbloquear nuevo don de estilo de vida super mega sónico vale mi decisión de extorsionar a súbditos ingresos mensuales estando en guerra contribución impuesto de vasallo creo que más 10% aquí me la voy a llevar lealtad y si no tiranía mensual no es un 10% de los vasallitos no se ha notado nada un 0 a 1 pero bueno es que lleva 750 estamos ahorrando un montón por encima el límite de dominio quien se ha muerto algo heredado algo he heredado alguna varonía o algo así no ¿es de algún condado? espérate espérate dejate uy león eh mera 20 esto también me lo quedo esto también 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 me lo quedo también me lo quedo es que lo quiero todo es que lo quieres todo tío 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah bueno claro no nos ha muerto nadie es que acabamos de hacer el valencia de campos vale entonces esto vamos a buscar a uno de por aquí encontremos personaje tendría que ser de mi corte pues si no nos va a pasar otra vez lo mismo tío que no le puedo otorgar títulos invitarlos a la corte flipas ¿sabes? ah cultura dinastía estado de encarcelamiento 2 anzuelos nada hacendado sin títulos nada tiene que ser no gobernante relación señor nada o sea en serio no tengo yo a nadie en la corte voy a tener que empezar a invitar a gente a la corte pero bueno en mi corte tengo a gente pero alguno así con uy pero a esta no se le puede regalar nada tiene unos derechos útiles sobre un condado no main nada pero esto estoy haciendo tomar por culo hasta no la puedo dar no emplear en la corte vamos 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 melisandi son todo tías no tengo hombres balones tío tu hija y pupilo heredero jugable y pupilo voy a tener que invitar a la peñita eh tío porque si no aquí en cojones le voy a dar yo vamos a ver esto vale dinero encima tío invita a pretendientes invita a pretendientes a visitar mi corte a ver encontrar personajes vale tu pueblo dentro de señoría no de todos señoría principal misma cultura y misma religión vale dice yo lo quiero que tenga que sea bueno en marcial lida a ver si puedo invitarlos a la corte o algo yo que sé invita a la corte me dice que no pero ahora está en un en el consejo es caballero de su señor na 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 150 ¿en serio tío? esto tendrían que hacerlo de otra manera tío invita a la corte va podemos morir así aquí debe de haber algún filtro que estoy poniendo mal señorío claro mi hijo domingo berenguele fuera todos a este Luis por curiosidad si es que ya nada tío pues no sé qué hace bueno sí sé qué hacer pero es que me valen una pasta invitar pretendientes tío invitar caballeros bueno no es dinero es verdad era prestigio así es que venga bien es que ahora mismo no tengo a quién darle ese puto castillo tío abdul tiene derecho sobre el bebe al barracín ha llegado un invitado a la corte este niño musulmán andalusí me jodas berenguele tiene derecho sobre el condado de Toulouse pero no la puedo dar emplear en la corte si la empleo en la corte que ocurre son 108 shit que no le quería mierda puto misclick tío joder te voy a nombrar médico de la corte por lo menos tenemos a una coste 10 tengo un médico tengo un 10 joder qué putada tío solo van a venir mujeres encima tío sirviente de honestidad no me jodas tío por encima del límite del dominio si ya lo sé hostia le voy a caer pero la gente me gasta 180 sin querer tío por un puto misclick se puede me quedé estupefacto cuando pillé a moon intentando robar el cofre de viaje tal a ver honesto lo quiere devolver honesto va a dar mi diplomacia dámelo sin pensármelo el precio de ser mentiroso este sí que me lo quiero leer bien que este es el heredero es un falso de momento me quedé estupefacto cuando pillé desgarramantas tercero intentando robar del cofre de la infanta marquesa que estaba de visita el culpó al juego que había inventado un niño pero yo sabía que mentía vale podemos mantener ser honesto honesto le va a dar diplomacia va a perder intriga y ser humilde le iba a dar que era lo del no opinión señor opinión sobre vasallos opinión del clero y contrarrogante pero este le da honesto que honesto me quita pero me da un montón de diplomacia opinión sobre personajes y sobre falsos joder que hago me va a dar más diplomacia se va a hacer bastante diplomata este sé honesto sí sé honesto venga tío qué putada me gasta 180 para nada tío para nada a ver es que es que Abdul a ver este quién es tú eres un mierdecilla pero a alguno se lo tengo que dar tío a ver quién más hay aquí a ver tú tienes un 10 en administración un 7 mira mira el ramiro de león el ramero de león ramiro de león bienvenido y comete mi pollón toma católico y castellano perfecto conceder títulos te voy a dar la varonía de valencia de campos para ti genial vale ahora sí y bueno pues nada ya tendría casi la pasta de no ser porque hice el puto mis click pero no es el fin del mundo acusaciones de brujería de las manchadas de sangre plumas de cuervo pócimas de olores extraños y gente que no dan like a los vicios del escocés la acusaron de brujería y podemos liberarla estilo de vida administrativa los campesinos disgustados que se jodan venga desbloquear saludos hermano pese a nuestros intentos mis agentes no han hallado ningún secreto de la corte de la duquesa de munia si hay algo encontraremos sigue a ver pausa aquí podemos pillar empieza a ser bastante viejete es mi dominio decisión de extorsionar a los súditos libros de contabilidad detallados de corte republicano más 20 contribución de impuestos de basalio republicano venga desbloqueamos un poquito más de dinero yo tengo 53 ya tiene 56 señor el heredero de todo el heredero de Isildur con quien te vamos a casar con quien te vamos a casar poder de alianza solo por verlo Virginia de Cocería una mierda de alianza que te cagas habría que buscarle a alguien o bien por sangre o bien porque vaya a heredar un cacho trozo enorme ¿sabes? o hasta la moravia uh de aquitania lo voy a saber claro estamos hablando para que luego su o sea mi nieto no mi nieto no mi bisnieto ahora mismo no sería mi nieto o sea el hijo el hijo mío tendría un hijo con esto o sea mi nieto tendría derechos sobre aquitania sobre cosas de aquitania es que con aquitania no íbamos a poder nosotros ni de blas ni de blas estaría muy potente reino de aquitania es que este vamos este es morcilla de burgos tío pues estaría muy pero que muy bien pero claro el heredero va a ser no claro pero sería su primo ¿no? porque si este es el hijo claro porque su primo será el rey de aquitania entonces tendría derechos porque su primo tendría de cara al futuro aparte que por supuesto puedes ir matando pero es que esta es la la esposa de este tío bueno este es un mierdo mierdocillo sería muy buena como un buen casamiento y ahora mismo me he hecho aquitania de aliado que aquitania de hecho también es aliado de asturias si guerra con francia no se tío hombre es la mejor opción ahora mismo la verdad comprometerles por lo menos y me estoy echando de aliado al más poderoso de todos por si me ataca un moro o algo tío bueno no me ataca la mía ataca directamente a asturias que ya se ha liado de ellos con lo cual no condado de gouldres señor padre es feo 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 hostias es que esto hay que pensarlo rápido hay que pensarlo muy rápido tiene otro hijo aaron también es que con aquitania no se si iba a poder yo en el futuro pero la semilla queda plantada sabes que que lo voy a hacer y mi hijo me dice que no acepta será hijo de puta si es positivo menos 60 tengo demasiadas alianzas vaya hombre se casa peor vaya hombre pues que te entronchen no se con que le voy a casar todavía me esperaré va va dale dale era buena era buena idea marquesa que has hecho como saludos mi implacable señor llevo un tiempo alojando a vuestra canciller infanta marquesa me repugna el modo de que abusa mi hospitalidad mientras me incita poco menos que a pero este quien era el balón alonso del padrón pero si te he dado yo el me cago en llamar a la guerra me llama este quien es conde humbert de no se donde te lo voy a aceptar pero no voy a ir voy a ir de de bubilla venga gente cuanto valía hacer el la catedral 700 me creí que eran 750 estamos al lado venga vamos 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 a empezar a hacer la catedral a ver los de años que tarda pero bueno espionaje intento de asesinato ojo ojo que vale vale bien 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 mientras cumplía con sus deberes como mi jefe de espías blanca descubierto un secreto que ocultaba mi esposa la duquesa de munia uh te voy a chantajear munia estaba detrás del atentado fallido contra munia mi amiga la venganza acabará llegando descubre secretos si 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 y ahora la chantajeamos es para pedirle dinero eh chantaje 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 vale y ahora la matrimonio exigir pago 50 nada más joder que ruina ¿no? ¿qué más la puedo pedir? solicitar divorcio pedir derechos no lo puedo hacer el papa no claro ¿qué más puedo conseguir con esto? nada que me pague exigir pago son 50 ya tengo para mi catedral ya tengo para mi catedral bienvenidos queridos amigos a la catedral de Santiago de Compostela sí señor ¿quedan 3 años nada más? guau es nada de tiempo en 3 años se construye una catedral en este juego no han visto los pilares no han leído los pilares de la tierra ¿no? vale pues oye ni tan mal campesanos campesinos campesinos indignos me voy a mudar a allí por cierto bien que sepa cuál es su sitio no traele cuando estaba en la ciudad amurallada con desgarramantas tercero le llamó la atención de un delincuente en la picota desgarramantas tercero levantó la cabeza e ignoró el delincuente que estaba rogando un poco de agua arrogante es un poco mierdosito con pasivo da diplomacia si no me equivoco pero te quita más intriga escúpele pégale insensible no veas no no aquí voy a ganar un poco de estrés pero bueno vale vamos a dejarlo ahí vamos a pausar un momentito yo me quiero cambiar ¿cómo era esto de cambiar? nunca me acuerdo aquí capital con nal no ¿cómo era? hostia hostia en serio ¿cómo es para venirme aquí? es que esta es la mejor sin duda 3.000 personitas tengo yo ya verás cuando herede todo esto mi hijo ahí va tiene ya 11 añitos está haciendo un pedazo personaje que flipas a ver en serio ¿cómo se hacía para mudarme yo a... no acuérdate ir allí soque cultural la mayoría de los plebillos que hay en el condado de Veramente tienen ascendencias turleones orgullosos de tu trabajo podemos hacer ¿qué? 100% de estilo de vida y 36% de que se vayan a la cultura ¿cómo? los plebios adoptan las costumbres de la cultura castellana la cultura de Benavente pero podría ser que se cabren vamos a intentarlo ¿no? y la otra es tradición nada nada esta vamos a intentar es complicado pero gente ha ganado tradiciones locales no respetadas mierda me ha salido terriblemente mal tío en serio ¿cómo era lo de trasladar la capital? es que no me acuerdo capital del señorío hay que ver algún modo a ver un dado incluido en señorío incluido no sé tío es que no me acuerdo cómo era pero tengo que siga pasando el tiempo ya ahora mismo bueno espionaje asesinato ¿cómo? mientras cumplía con sus deberes como mi jefe de espías blanca ha descubierto un secreto que ocultaba mi esposa ¿otro? intrigó desde las sombras para matar a Manuel a Manuel vale tengo anzuelo anzuelo por secretos ya ves vamos a ver necesitar divorcio pedir derecho exigir pago cortejar ya no puedo chantaje ya no puedo chantajearla ya está chantajeada vale un momentico tío sigo sin saber como hostias si esto lo he hecho un montón hace veces pero no me acuerdo ya renombrar el título no 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 pasa pasa cambiar los nombres conceder a nadie tío oh boy déjala así nuevas innovaciones disponibles muy bien de puta madre tu cultura se ha unido a la era de la alta edad media muy 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 bien vale discordia compasiva conmovida por mis tribulaciones la infanta marquesa me ha ofrecido consejo y ayuda en muchas ocasiones esperando aliviar la carga de mis deberes sin embargo sus atenciones han provocado la ira del alcalde nuño no podéis confiar en la marquesa es solo un truco para aprovecharse de vos ok perder estrés a ver consigues un anzuelo débil sobre la infanta marquesa me da dinero se convierte en tu rival esta que tiene títulos la ante marquesa de mi opinión no 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 pierdo estrés yo me va a dar dinero pero de esta manera pierdo temor que es malo pero nada vamos a coger esto pausa esta tengo anzuelo sigil pago me da 50 atrapa casa hierbabuena vamos a ver que más cositas puedo ir haciendo a ver lo de la cultura déjame mirarlo otra vez bueno aquí no tengo absolutamente nada y yo sigo fascinado con esta porquería que me quedan 15 añitos para poder empezar a construir ciudades tío reclutar ejercicio claro porque estoy en guerra a lo mejor no puedo cambiarlo tío creo que es eso está la capital de señoría aquí con bien efectos y no puedo hacerlo en Santiago de Compostela pero aquí sí lo puedo hacer en todas menos en Santiago de puto Compostela creo que estar está pero que está por debajo tío ahora lo puedo cambiar a cualquier lugar menos allí te está dando cuenta yo creo que está pero simplemente que como es muy largo el nombre ajé tío renombrar mira lo ves no puedo porque estoy en rega Santiago de guerra tío por eso era tío lo sabía por eso era ya decía yo me voy a dejarlo así y ahora cuando terminemos esta guerra a la que no estoy yendo y me importa tres cojones ¿vale? pues nada esperar un poquito más si es que no hay más la mayoría de edad de Munia bueno a ver Munia Munia Munieta aquí tenemos que buscar una melancólica dice que es un buen personaje creciendo tan rápido fíjate me gustaría casarte con alguien a ver con alguien pero ya de alianza ya no sé relevancia con este tío es una mierda alianza hostia ¿este quién es? el conde Humbert de Treveris me lo va a aceptar así es que venga otra super alianza tío tengo alianzas incluso como para rebelarme con el de Asturias y vienen todos mis aliados no es coña o sea acepto gustosamente vuestra propuesta de compromiso muy bien tengo unos aliados bastante bastante ponentes puedes relocar un nuevo don de estilo de vida diplomática perfecto algo ha pasado cadenas de lealtad es mi dominio el culador en la guerra me da un poquito igual me da un poquito igual ya llegados a este punto ya me da igual sobrevivir a algún hijo oh ha muerto la mongolita es lonza oh dios como pudiste hacerlo esta es lonza menos mal pierdo hostia ganó estres un montón pues si era la mongolita no te estreses a ver que ha encontrado ahora bueno espionaje asesinato mientras cumplía con sus deberes el conde ha descubierto un secreto que ocultaba el conde este vamos a chantajear que me dé los dineros no es cruel de despiado sino también deshonroso intrigó desde las sombras para matar a la condesa pausa aquí aquí pedir derechos negociar avianza exigir pago no puedo aquí perdón chantaje lo va a aceptar seguro pausamos a ver ataque nervios de esos bueno no no me cambio ni de coña semejante comportamiento tiene riesgos inherentes pierde 72 igual me entra la triquinosis múltiple me muerdo los labios quédate estresado no te vayas al burdel que luego te pegan la triquinosa no es coña y te mueres ahora vemos algo al respecto a este ahora sí que le vamos a chantajear exigir pago 50 vale paura paura no pasa un pausa un momento como vamos a ver aquí está esto aquí puedo construir algo ya no sabría yo que construir algo que me diese más dinero algo que me diese más tropas granjas de la colina construyendo ya están construyendo esta baronía claro a ver en pravia puedo construir algo más está todo construido esto lo puedo subir de nivel mejorar mira ahí me da más dinero venga estorga pues en estorga deberíamos de construir algo que me dé más soldado este campamento no barracones venga ahí estamos ya me fundió toda la pasta seguid cuánto le falta por dios a mi catedral la mitad oye ni tan mal ni tan mal ni tan mal una maledición deshecha a ver está hasta anda mi enemigo se ha muerto y pierdo estrés que buen rollo tío el estrés afecta a menor medida y una cosa déjame ver religión bien ortodoxa ahí vamos cultura castellana ahí va oye yo estaba haciendo un momento aquí ya ha terminado este de la cultura un momento vamos a hacer castellana 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 vamos a poner ahora en este condado con el cultura en estorga ala otros cuatro añitos dice que tarda muy bien y déjame ver desarrollo está todo fatal león tiene un 10 de desarrollo ojo cuidado y santiago tiene un 8 porto tiene un 8 león es la mejor de mis territorios pero un 11 es un poco mierdosa pero si quiero que santiago sea la capital es donde empecé no es por seguir con los ¿no? el consuelo de un amigo hay pocas cosas que disfruten más que la compañera duquesa munia ella me arrastra de una actividad a otra este ritmo frenético me ayuda a quitarme los problemas de la cabeza tras el pequeño descanso volví a sentirme listo para afrontar mi deber es una suerte tener una amiga como la duquesa munia me baja el estrés aún más benditos sean los mansos ¿cómo? de que estuve de facto cuando pillé a desgarramantas tercero intentando robar el cofre de la vieja de la vieja cofre de viaje de infanta marquesa que estaba de visita a desgarramantas tercero me dio un discurso impresionante sobre como comprendía que lo que había hecho estaba mal es humilde es humilde empático virtuoso ojo eh que me va a ser un pedazo de personaje enfermo mi cuerpo mortal bueno ser niño puede ser muy peligroso me va a querer matar todo el mundo ¿sabes? 13 años rasgo enfermo y tengo una mierda de esta pero bueno a ver duque o campesino noble o plebeyo da igual al final todos somos mortales lo recuerdo cuando me despierto tosiendo a primera hora de la mañana con un dolor sordo en la cabeza y garganta parece que estéis indispuestos sé de un cierto número de remedios adecuados dice no hagas más de lo necesario la voy a decir madre mía enfermo aún peor no me jodas berenguere dijo que me desnudase y arrodillase con las nalgas levantadas eso ya fue raro pero cuando vi el instrumento en sus manos casi salió corriendo debió de verlo madre mía tiene una enfermedad agravado durante un añito oh boy no te mueras por favor todavía ¿cuántos años tengo? pasa que los enanos duran menos 56 igual me muero es muy probable que muera tú puedes ser muy jodido muy jodido pero bueno venga dale caña es lo que hay a ver que puedes construir más cosas tienes dinero todavía aquí no puedo porque me pide esto aquí no puedo porque me pide ciudad ¿cuánto falta por tutatis? 13 años aún nada pero seguro que puedes aquí el león mejorar algo oh aquí hay cosas buenas construir un edificio ducal no tiene la innovación de burros 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 no puedo hacer nada de lo cheto ¿vale? pero podemos meter aquí unos barracones tranquilamente a 125 venga guay ven a 20 es mío es mío mete otros barracones sigo aumentando el número de soldaditos por todos los lados me voy a morir no te mueras por favor alianza administración me voy a caer hostia que yo todavía tengo aquí algún condado que tenga menos del 100 83 en tui pues nada vamos a ponerle en tui vale estoy ganando muy bien de pasta victoria vale ha ganado hemos ganado hemos ganado y no he participado si señor tratos de albañileria se ha fundado un gremio de albañiles en el condado de tui tener trabajadores especializados a mi servicio personal podría ayudar a que prospere la región administración gano 150 prestigio albañiles cooperativos el nivel de control cambiará en tui vamos a intentar lo que siempre este es el bueno vale tratos de albañileria los sentidos hostias lo entiendo perfectamente o nivel de control con nada más 10 pues ahora fuera he muerto lo se veía venir tenemos un problema porque siendo niño uff 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 duque de esgarramantas segundo segundo de portugale es una cosa rara que hace ha encontrado por fin la paz a los 57 años el murió de enfermo hombre concienciudo era célebre por sus excedentes dotes como administrador y gobernante duque de esgarramantas tercero sube al trono apenas tiene 13 años y necesitará apoyarse en el consejo durante sus primeros años de mandato claro desgarramantas tercero tercero claro es que me lo está poniendo voy a dejar de poner yo los palos porque ya me los pone él bueno es que todavía soy menor de edad tío y ahora yo no como ese concertar matrimonio encontrar cónyuge claro y que alianzas tienes cero alianzas 829 nada más pero que ha pasado aquí hostias 8 de 4 guau me quema el todo puf 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 vale gente creo que es un momento perfecto para dejar este episodio aquí puesto de consejo vacante eh vale tenemos muchas muchas cosas que hacer no estás comprometido por encima del límite de dominio luego para conseguir otra vez los joder los condados tío prometida con esta esto es matrilineal con lo cual nada o sea saldría del hostias es que voy a perder mogollón tío me quedo Santiago Astorga León y Pravia a lo mejor son los mejores que Braganza también está muy bien pero si me quedo León Pravia tengo que mirarlo bien como que no me está dando nada ah que todavía no me he mudado a Santiago de Compostela me quiero mudar a Santiago de Compostela uf que chungo está queridos amigos que chungo está vale lo dicho dejamos este episodio aquí espero que os haya gustado la verdad que vamos bien aunque esto puede ser doloroso durante un tiempo y vamos a perder un montonazo de condados que esa es la putada pero bueno lo bueno es que cuando mi madre muera voy a heredar más si es que se los yo soy de hacernos todo del norte incluido León y esos sean mis condados pero gente lo dicho un besito para todos muchísimas muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos dentro de muy poquito con más bye bye